Ya, ahora sí Vamos a grabar el proceso Bien chicos, empezamos entonces Ya, vamos a empezar Primero agarramos nuestra hojita Nuestra hoja de trabajo Y encima de la hoja vamos a empezar a hacer nuestro boceto Hacemos nuestro boceto para que todo nos salga bien En este caso yo agarro así Y empiezo a hacer mis trazos Primero analizo el dibujo Y me doy cuenta pues que la cabeza Sí tiene una proporción Más o menos por acá Despacio voy avanzando y hago la cabeza Ya voy haciendo un círculo Para poder hacer la cabeza bien Más o menos por acá Así Ya está Este va a ser la cabeza, ahí va a estar la cabeza del personaje Todavía no entro en detalles pero Yo sé que ahí va a estar la cabeza Ya esta cabeza luego Le doy una forma parecida al rostro de Trunks Le doy esta base de su cara Ahí está esta base Esa base queda como un ejemplo nada más Ahí está la base de la cara Ya está Es un niño Es un Trunks en versión niño Así que Voy a armar el muñeco a palitos Yo creo que sería una buena opción Armar un muñeco a palitos En base a lo que estoy viendo Entonces voy a hacer esto Ustedes dirán Pero El muñeco a palitos que va a dibujar es muy básico Sí Va a ser muy básico Muy básico como para que yo encima de esto Mira Marcelo Ahí mira Flavia Mira lo que voy a hacer Voy a hacer un dibujo bien práctico Del personaje Para que ustedes también lo puedan elaborar Entonces aquí Antes de continuar Debo darme cuenta de que Las piernas Este Si son Como te digo Tienen ese detalle Que son Largas Entonces mira Más o menos así Y por acá estaría una pierna Y por acá estaría la otra pierna estirada Ahí están las piernas Ya Y por acá Este se vería La base del De uno de los pies El tobillo Y por acá estaría la base del otro pie Así Un poquito más arriba ¿No? Más o menos por acá Ahí un poquito más arriba Ya Y acá Este Luego de esto Hagamos Hacemos el hombro por acá Un hombro de este lado Y otro hombro de este lado ¿Por qué? Porque mira Por acá va a estar el brazo Más o menos apoyado así ¿No? Va a estar un brazo por acá apoyado Ahí Y el otro brazo va a estar así ¿No? El otro brazo va a estar así Como que en esta posición de De like ¿No? De like Más o menos ahí estaría la mano ¿No? Así Bien Entonces este Yo ya tengo el muñequito Tengo el muñequito Que me va a servir Para poder hacer a Trunks A ver acá Lo he movido No debo moverlo tanto Más o menos ahí Y entonces Por favor chicos Ahora sí Ahí sería el muñequito Las dimensiones correctas Para que ustedes lo puedan hacer también ¿Ya? Entonces este Cuando ustedes terminen Cuando ustedes terminen esta parte Ustedes me avisan Para poder este Continuar Continuar con el proceso ¿No? Está haciendo un poco de frío Sí Está haciendo un poco de frío ¿No chicos? Es un poquito Un día Un día frío El día de hoy Así que hay que tener cuidado Con la salud No me es Eso no nos Así que necesitamos Mande el video de la cosa anterior Si la mandé creo, a ver No lo mandé Uy, no lo mandé, no Que pena Me he olvidado mandar A ver Ya están los videos Ya están los videos Ya están los videos Gracias. Gracias. Para poder continuar con el proceso del dibujo, ¿ya? Ya saben ustedes lo que tenemos que hacer luego, ¿no? Luego tenemos que avanzar un poquito con respecto a la cara. Nos acercamos a la cara para darle más detalles. Y así poder avanzar. Gracias. 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 ¡Profe! Sí, Marcelo, dime Profe, ya terminé Muy bien Ahora sí, Marcelo Vamos a avanzar en la carita, ¿ya? Flavia, ¿terminaste? Ya, ok, listo Ahora sí, avanzo a la carita Nos acercamos a la carita todos, por favor, ahí a la carita Estamos acá Y a la derecha también nos acercamos a la carita Más o menos ahí, ¿no? Ya, ahora sí Entonces vamos a hacer lo posible Para que encima de esta carita dibujemos la cara de Trunks Es verdad que está un poquito inclinada Pero vamos a hacer que la cara se vea derechita, ¿ya? Bien, empezamos Agarro Mi borrador Borro un poquito nada más, mira Un poquito más voy a borrar, un poquito nada más Así nada más borro yo un poquito Ya, y encima voy a Empezar a hacer el dibujo correcto Eh Goja Perdón, es de Trunks Su rostro más o menos es así Empezamos a seguir los trazos de la derecha Mirando a la derecha también Corregimos algunas cositas tal vez que no nos gustan ¿No? Nos ponemos y mejoramos un poco más su cara tal vez Ya, entonces vamos a mejorar su carita ya chicos Vamos a hacer esto Eh Apliquemos la teoría de Dragon Ball, ¿no? La teoría en la cual Los ojos se hacen así, mira Los ojos se hacen de esta manera Hacemos este arco de izquierda a derecha ¿Ya chicos? Eh, por ser una clase final Creo que ya deberíamos estar haciendo trazos un poco más rápidos Así que chicos voy a plantear esto, ¿no? De izquierda a derecha voy a plantear estas líneas Y aquí chicos voy a poner esta primera oreja, ¿no? Más o menos por acá Ya estaría poniendo, este, ubicando Disculpen, la primera oreja Acá está Y por acá también la otra orejita, mira Ahí está la otra orejita, ¿eh? Ahí Entonces ahí tengo las orejitas Eh, creo que una de las orejas me ha sido un poco más grande, ¿no? Bueno, no importa Este, lo que puedo hacer es nuevamente volver a hacerlo, ¿no? Tal vez hacer una oreja un poquito más pegada, creo Entonces aquí podríamos, podríamos ver que la otra oreja sería más o menos así, ¿no? Un poquito más pegada, ¿no? Ya está Esta es la forma correcta Este, Marcelo y Flavia, ¿saben qué? Yo creo que ya deberíamos ir haciendo un poco, este Esto de las rayas es bueno, ¿verdad? Es bueno utilizar rayas Yo siempre voy a estar de acuerdo Voy a estar, este, seguro de que las rayas que vamos a utilizar siempre Van a ser siempre, como se dice, nuestra manera de trabajar, ¿no? Por eso Usar rayas creo que no va a pasar de moda en nuestras mentes de dibujantes, ¿no? Pero no hay nada de malo en probar En probar a ver qué tal sale si lo hago sin rayas No hay problema, ¿no? Pero siempre Vas a necesitar siempre las rayitas como trabajo Entonces acá, por ejemplo, mira Acá puedo hacer una diagonal Mira, acá hago una diagonal así Y por este lado hago otra diagonal así, ¿no? Un poquito más metida, ¿no? Las diagonales Ya que acá, chicos Acá viene una de las cejas del personaje, ¿no? Acá está la ceja Está un poquito así como que bien formada, ¿no? Una ceja bien, está en puntita, ¿no? Ahí mira, una puntita por acá Y por acá viene también otra ceja Más o menos así, ¿no? Este, Trunks ha salido como, pues Tiene la cara de su padre O sea, la cara de Vegeta Pero tiene el cabello de su abuelo El abuelo de Trunks Que es un científico Tiene un cabello similar, ¿no? Este, bueno Podría ser tal vez que es canoso, ¿no? Tal vez creo que es canoso, pero Yo he visto que el cabello del abuelo de Trunks Es un cabello así, ¿no? Así que Trunks tiene parte de su padre Y también cabello de su abuelo Entonces acá miren, este Mira Marcelito, mira Flavio Yo creo que ya Ustedes chicos Ustedes son muy buenos dibujantes Ya he visto sus trabajos Los he corregido también Yo creo que ya podemos ir haciendo ya esto, ¿no? Haciendo los dibujos más directos, ¿no? Ahora, si tú no entiendes el paso Yo creo que ya también Viendo la pizarra O viendo la pantalla Tú también puedes darte cuenta Que ya puedes ir dibujando esto Solamente mirando la guía, ¿no? Mirando esta Esta forma correcta De cómo hacer un rostro Al estilo Aquí la Toriyama, ¿no? Dragon Ball, ¿no? Ya, ahora Me doy cuenta de algo Que en este caso Me doy cuenta de que La nariz y la boca No son tan grandes Como que parece que La cara Del personaje Es como que la cara A ver, la nariz Estuviera un poquito más arriba Más o menos aquí Ahí estaría la nariz Y la boca estaría Un poquito más arriba Dándole fuerza al mentón ¿No? Dándole un poquito de fuerza Al mentón de Trunks ¿A qué se refiere con eso? Pues que el mentón Que está acá Lo voy a hacer un poco más delgado ¿No? Así, mira Un poquito más delgado Acá también Un poquito más delgado Cosa de que se vea El personaje más estético Ya, así que acá Voy a borrar esto un poquito Borro esto por acá Y tal vez la oreja Que Tendría que pegar un poco ¿No? Entonces por este lado Va a ir la oreja Un poquito más pegada Así Y también por acá La orejita Va a ir un poquito más pegada Mira Flavia Por acá Este Puedes hacer esta Esta curva En la parte de arriba Una curva así En la cabeza Ahí Y por acá Este Más o menos Por este lado Este Se forma el cerquillo ¿No? Más o menos Se hace así ¿No? Aquí caen Los primeros cabellos De De la cabeza De Trunks Son como unas líneas Nada más Mira Son como líneas Que caen acá Líneas Hay líneas Que se van metiendo Es que Trunks Tiene cabello Tipo Un corte Muy clásico No es el corte hongo ¿No? Así le dicen Corte hongo Y pensar Que Trunks Hay una saga De Trunks En la cual Trunks Este Llegó a ser El último Saiyajin Que sobrevivió ¿No? Si Fue el último Saiyajin Inclusive Cuando apareció Trunks En un capítulo Se puede ver Que Trunks Cuando Ve a Freezer ¿No? Trunks Cuando va a lanzar Un rayo Cuando va a lanzar Un poder Hace un movimiento De brazos Hace un movimiento De brazos Como si fuera Así como Naruto ¿No? Mueve sus manos Mueve sus brazos Entonces yo me preguntaba ¿Pero por qué? ¿Quién le enseñó A hacer eso? ¿No? Y como Trunks En esos tiempos Ya Goku Ya no estaba Porque pues Por la enfermedad Que tuvo ¿No? Él era de otra dimensión Entonces como Goku Ya no estaba Y ningún Saiyajin Estaba vivo Trunks aprendió Por su cuenta Entrenó Por su cuenta Pues ¿No? Y parece que Trunks Creía un poco más En eso del espíritu ¿No? Creía en eso Del espíritu De la Del yoga ¿No? Este Cuando hacen Movimientos de brazos ¿No? Y parece que Lo Utilizó eso del yoga Como para Para hacer sus poderes ¿No? Como que Creía más en eso Del espíritu ¿No? Pero no fue entrenado Directamente por Gohan Gohan apenas Le enseñó lo necesario ¿No? Y era así pues chicos Que la saga de Trunks Es una saga muy curiosa ¿No? En Dragon Ball Bien Entonces acá Este Más o menos Ya Tengo el rostro Es un boceto Todavía claro No es algo oficial Pero es un boceto Del rostro de Trunks Acá puedo hacer Un poquito De cabellito ¿No? Un poquito de cabello Por acá Así como que Uno Dos Suficiente Este acá Mira Creo que acá le cae Un cabellito ¿No? Acá le cae Un cabello ¿No? Mira Acá le cae Como un cabello En la frente ¿No? Ahí ¿No? Gracias. Gracias. Está bien si borramos un poquito más, borramos, tú dices por ejemplo, vas diciendo, oye, pero creo que esta línea hubiera sido mejor, mejor la borro, voy a borrar esta línea, esta línea de acá la voy a borrar, y así poco a poco voy a darle forma al dibujo, esa es la idea. Ahora, si algunas líneas que son importantes las borras, no hay problema, por eso tienes tu lápiz, tienes un lápiz que va a reparar las líneas que ya no están, las reparas, acá también un poquito borramos algunas líneas que ya no sirven, y más o menos el dibujo está quedando así. Acá, por ejemplo, algunas rayitas del cabello de Trunks, que son así como que una línea revoltosas, ¿no? Acá mira, líneas revoltosas de su cabello. Bueno. Ya está, más o menos ahí va quedando el cabellito de Trunks, ¿ya? Esta línea de acá, bueno, creo que no es necesaria hacerla porque, mira, esta línea que acabo de hacer acá, sería bueno mejor hacer así nomás unas rayitas de cabello, ¿no? Así, mira, rayitas nada más, rayitas. Acá también, hay unas rayitas por acá, sí. Ya, este, algo más creo que sería necesario ver la cara, ya está. Y como es un niño el cuello, pues el cuello no es tan grueso, ¿no? El cuello es muy, es delgado porque todavía es un, es un niño, más o menos así. Ya está. A ver, eh, hablando sobre el traje de Trunks, creo que el traje que está utilizando es un traje muy parecido al traje de Piccolo, ¿no? Como que Trunks no ha tenido la suerte de ser, de haber sido entrenado por Piccolo. Más bien Trunks ha sido entrenado por Rap, su padre, ¿no? Su padre lo ha entrenado. Vegeta lo ha entrenado, ¿no? Este. La oreja, mira, tiene detalles la oreja, mira, detallitos la oreja por acá. Así, algunas, algunas líneas necesarias que tienen que aparecer en la orejita, ¿no? Ok, a ver, también por acá. Creo que estamos yendo bien con respecto a los trazos. Acá también. Ok. Ok. Listo. Eh, la cara de Trunks tiene unos detalles por acá, ¿no? Mira, tiene unos detalles acá en el rostro, más o menos así. Ok. Ok. Bien, entonces, este, Marcelo y Flavio me avisan cuando hayan terminado este, este rostro, así como está, me avisan como para ir avanzando y, y hacerle su ropita, ¿ya? De, de personaje. Ok. 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 Profe, yo terminé. Muy bien, Marcelito, muy bien. Excelente. Entonces, Marcelo, ya, ya terminó este, el rostro de, de Trunks. Entonces, como ya terminó el rostro, vamos a avanzar ahora sí, muy bien, ahí también, Flavio también terminó. Ahora avanzamos en la parte del pechito, ¿no? Ahora vamos a la parte de su pechito, por acá, más o menos ahí. Y vamos a empezar a poner ya las, 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 las líneas que ustedes han aprendido, chicos. En este curso han aprendido a hacer esto, mira, que encima de lo que has dibujado abajo, vas a empezar a armar la ropa, mira. Esto sí, chicos, miren, van, van viendo esto, ¿no? Despacito vamos avanzando, mira, vamos avanzando. Y vamos poniendo, chicos, las líneas para que ustedes también lo hagan, ¿no? A mí, sinceramente, chicos, mientras voy dibujando, a mí me gusta mucho esta manera de trabajar porque, porque el boceto de al fondo ya me está diciendo dónde voy a ubicar las partes, ¿no? Por ejemplo, acá, mira, acá no se ve muy claro, ¿no? Pero mentalmente, yo me imagino que acá hay un boceto, entonces, acá lo hago, ¿no? Hago así las, las partes del cuerpo. Ahora, Marcelo, si tú, por ejemplo, estás dibujando, Marcelo, y, por ejemplo, el fondo del boceto no cumple, y no se ve bien la línea, entonces, tú, mentalmente, tienes que imaginar cómo se vería correctamente, ¿no? Es como si dijeras, ya, el boceto del fondo no me va a servir, no me va a ayudar. Yo, por eso, voy a corregir el dibujo, y voy a empezar a hacer los tracitos necesarios. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que yo estoy guiando la clase. Como estoy guiando la clase, mejor aún, ustedes también van a poder hacer los trazos. Ahora, esta parte de acá, no hay problema, porque, mira, la mano que he dibujado al costado, está bien a esa altura, mira, está bien. Solamente que estoy poniendo los pliegues de la ropita. Ahora, acá hay unas líneas, mira, acá hay unas líneas de pliegue, líneas que van a estar ahí también, unas líneas de pliegue. Y acá están, este, los músculos, pues, de Trunks. Es un niño, claro, es un niño todavía, pero bueno, aún así, ya, como niño, se le ve que ha formado, ¿no? Un poco de musculatura, ¿no? Entonces, ahí tengo ya el pechito de Trunks, ¿no? Ahí está su pechito. Y acá, mira, miren esta, siempre, chicos, acá, miren esta, esta raya tiene que hacerla valer, ya, esta raya de acá, háganla valer. Si no, si no se ve bien, al menos, este, agarra despacio un poquito, haz un poquito de la raya que se vea un poquito más, ¿no? Que se vea la raya ahí, y que se ve esa raya ahí, que se vea, ¿no? Entonces, encima de esa raya, tú vas a hacer esto, vas a dibujar los músculos, ¿no? Como, como estás viendo en la pantalla, mira, ahí, por ejemplo, vas haciendo los músculos, por ejemplo, acá, sí, ¿no? Vas, vas dibujando, vas, vas, este, vas como diciendo, a ver, ¿cómo te explico esto, a ver? Mira, es como si un alambre, es como si un alambre le pusieras, este, relleno, acá, mira, al alambre que has dibujado, este alambre, le estás poniendo encima relleno, mira, lo estás rellenando, mira, de esa manera para que se vea así, ¿no? Es que estás haciendo que ese alambre se vea más gruesito, ¿ya? Eso quiero que hagan, chicos, siempre cuando dibujan un personaje. A partir de ahora, cuando hagas un personaje, arma primero el, el muñeco de alambres, haz un muñeco de alambres, o sea, un muñeco a palitos, ¿no? Ya, ahora, acá, por ejemplo, hay algo curioso, la tela que he dibujado debería estar más abajo, pero tú puedes hacer esto, tú puedes cerrar, mira, tú puedes cerrar el cinturón, yo lo puedo cerrar de una vez, lo cierro. Profe, pero no está, así no está en el dibujo, no importa, la idea es que acá, acá ya, ya entra la mano, mira, así, mira, no, no está desconfigurado ni nada. Acá va a entrar un puño apoyado y por acá justamente está la ropa del pantalón, ¿no? Ya ves, o sea, sí, sí va a encajar, ¿no? Voy a, voy a hacer un poquito más chiquito esto, ahí más o menos para que lo veas, ahí. Ya, y, y esto te va a servir mucho cuando tú dibujes. Ahora, mira, en el otro brazo que está así escondido, o sea, mira, se ve acá, acá está el brazo, mira, un poquito más extendido, ¿no? Está así el brazo, ahí. Lo voy a hacer mejor en el, en la capa del fondo para no confundirme, ¿ya? Este es el brazo que está así, ¿no? Y este es el brazo, ya. Pero esto de acá es el codo y se va hasta arriba, mira, se va así como una diagonal ahí y acá pongo esta figurita, pues, que es de la mano que está haciendo like, ¿no? La voy a poner como un rectángulo, ¿ya? Para que tú lo puedas entender mejor. Ya, entonces, encima de esto que acabo de hacer acá, tú encima vas a empezar a dibujar el brazo, mira, así. Le llenas al alambre que has dibujado ese alambre, le pones carne, ponle carnecita, ¿no? Ponle carnecita, así, mira, ahí. Este, profe, no se, no se va a ver, no importa, si no se va a ver, bueno, es que no se va a ver porque es este brazo, mira. Este brazo de acá es el que está tapando, el antebrazo, ¿no? Entonces, como el antebrazo está tapando el, el dibujo, pues, este, no se ve, claro, porque es este antebrazo que está tapando. Entonces, ahí, miren, chicos, ustedes creo que si no lo pueden hacer, al menos lo van a poder hacer viendo lo que estoy haciendo en el dibujo, ¿no? ¿Ya ves? Entonces, lo que yo gane el dibujo, con el dibujo que yo hago, ustedes se van a guiar mejor, ¿no? ¿Quién sabe? Pues, yo estoy dibujando y ustedes, este, ya me han ganado, ¿no? Ya ustedes están con un nivel de que ya entienden mejor cómo es esto del dibujo por boceto, ¿no? Entonces, este, esa es la idea, chicos. La idea es ser creativos, ¿no? Buscar soluciones a qué voy a hacer con esto. A ver, este, por ejemplo, si acá está el puño, esta figura, ¿por qué? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues, voy a hacer esto, ¿no? Le voy a empezar a dar forma a esta figura que he dibujado, que he hecho por acá, le voy a hacer forma. El profesor, este, está haciendo los dedos, pero, pero, ¿cómo los hago? Parece que lo que está haciendo él, puedo hacerlo yo también. Voy a imitar sus pasos. Por eso, también en la imitación, también en la imitación está el aprendizaje. Aprender también, mirando cómo otra persona dibuja, ¿no? Mira. Acá, por ejemplo, están los nudillos, ¿no? Los nudillos de la mano. ¿No? Y por acá vemos el típico, el típico dedo de like, ¿no? El dedo de like. No, ahí está. Entonces, cosas que, que ver, pues, acá veo que el cuello, el cuello está bien. Creo que, a ver, ¿qué pasaría si el cuello lo hago un poquito más ancho, ¿no? Puede ser que el personaje es un niño, pero tal vez lo vamos a hacer un poco más debida. ¿Qué te parece? ¿Sí? Creo que es un poquito más ancho el cuello, no hay problema, ¿no? ¿Ves? Entonces ya está saliendo, mira, ¿qué te parece? Está saliendo, ¿ah? Está saliendo el dibujo. Bien, ahí me quedo un ratito, me quedo un ratito ahí para que ustedes lo hagan, este, lo arreglen un poquito más, ¿verdad? Y entonces ahí me quedo y los espero un rato hasta que terminen. Me avisan con el, en el chat del Zoom, me avisan con un like, o si quieren me pueden, este, escribir en el chat del Zoom. Yo voy a estar acá con ustedes esperando, ¿ya? Gracias. 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 Bueno, me doy cuenta que la oreja que está acá es más chiquita, ¿no? Miren, esta oreja está chiquita, ¿no? Y como está chiquita, pues la tengo que hacer un poco más grande. Sí, chicos, esta orejita de acá está un poquito más chiquita que la otra. Así que solamente se me ocurre hacerlo un poquito más grande nada más. ¿Qué otra cosa más he visto que el personaje está fallando? A ver. El cabello, no sé, me gusta mucho el cabello que he dibujado. Está muy bien, espero que en el otro se dé más abultado, ¿no? Pero el cabello que he hecho me gusta como está, se ve bonito. El pecho, todo. Me parece que el pecho que he dibujado yo está más pequeño que el otro, ¿no? Me parece. Pero no sé, como que es un niño y no afecta tanto la idea, ¿no? No afecta tanto, mira. Es un niño todavía. Bien. Me avisan, chicos, cuando terminaron el tórax con los brazos, ¿ya? No, no. 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 A жизнь de la creación también estáis. 0. Niña de la creación. Los brazos sonidos de las dos. El arcovio siempre se pueden leerART. Fue 지 собой. Visite Chile mismo en el procent. Gracias. 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 A ver. Mi dibujo no se parece en nada la derecha. Mira, Marcelo. Te soy sincero, Marcelo. Mi dibujo no se parece en nada la derecha. O sea, me refiero a la forma, al estilo, ¿no? Pero no se ve mal, ¿no? O sea, no se ve mal el personaje que estoy dibujando Se ve de otra manera hecho, ¿no? Está de otra manera, pero Pero no es fiel al estilo de Dragon Ball Entonces yo me di cuenta pues que Cada uno tiene su estilo, ¿no? Así que lo que voy a hacer ahora Es la cintura para abajo Esperamos nada más que Flyer me avise Para continuar, ¿ya? Entonces acá continúo Pues hago esto, ¿no? Agarro acá y la corredita La completo por este lado, la completo La correa, ahí No es una correa, es una faja Una fajita Y por acá Bueno, ya puedo ir haciendo un avance de lo que Vendría a ser su patria A ver Uy, se le dio la transmisión Ahorita voy a volver seguro, ojalá que vuelva Sí La ropa un poquito más solgada, creo Por ejemplo acá Esta ropita Puede ser un poquito más solgada Tal vez Ahí Muy bien Entonces este, creo que acá ¿Qué más puedo corregir, no? Puedo corregir el cabello A ver un poquito Sí, un poquito de cabello A ver si le pongo un poco más Yo creo que así está bien No, no le voy a mover el cabello más Porque me gusta como está Bien Entonces este Chicos Ahora sí voy a avanzar la parte de abajo Pero Si se demoraron un poquito en el medio No hay problema Me avisan igual Yo voy a estar esperando ¿Sí? Marcelo ya terminó el pecho y los brazos Y Flavia me avisa si terminó también para avanzar Muy bien Vamos a A ver qué más hacemos por este lado A ver un poquito más de músculo por acá Tal vez, ¿no? Un poquito de músculo Por acá también un poco de músculo Puedo ir borrando algunas líneas, ¿no? Por ejemplo, puedo ir borrando acá algunas líneas Marcelo Puedes ir Puedes ir limpiando el dibujo ya Anda limpiando el dibujo un poquito, Marcelito Anda limpiándolo Para que se ve así Sí, muy bien Lo vamos limpiando un poquito Ya Y acá también vamos limpiando las líneas que no se ven bien, ¿no? Por ejemplo, acá Esta línea de labor un poco Ahí está Bueno Yo A mí me gustan mucho los dibujos animados Me encantan Dibujarlos Me calman demasiado, chicos Me gusta mucho dibujar Así que Estoy seguro que ustedes también Bien Entonces, ahora sí Flavia Este Puedo Voy a avanzar a la parte de abajito por el tiempo ¿Verdad, Flavia? Entonces Voy a subir así nomás Mira, voy a hacer esto así Para que tú puedas verlo mejor Ahí Ahí lo voy a dejar Para que tú puedas verlo Ya Y yo De este lado voy a avanzar las piernitas Bien Ahora sí, Marcelo Flavia Voy a por estas partes Mira Sería así Este Primero planteemos la idea De dónde está la rodilla No se ve la rodilla Sinceramente no aparece la rodilla Pero como es una pierna Es un muslo y pierna Entonces lo más lógico sería hacer esto Mira, Marcelo Sería Que la línea que viene de arriba ¿No? O sea Más o menos la línea que viene de arriba así Esta línea Es así, ¿no? Entonces tú imagínate que por acá está la rodilla Vas a imaginarte que por acá está la rodilla Ahí Igual al otro lado ¿No? La rodilla más o menos estará por acá ¿Ya? Entonces como es un personaje que no se ve muy bien la rodilla Entonces tú vas a suponer esto ¿No? Baja la raya Vas bajando la rayita Así Baja la rayita Y más o menos por acá Planteas la idea de que se formó un pliegue ¿No? En la ropa ¿No? Ahí Primer pliegue Mira cómo aparece el primer pliegue ¿No? Ahora en el medio Mira, en el medio pues se forma una raya Una raya en el medio Más o menos ahí Es una raya Pero a esta altura Esta va a ser la ingle ¿No? Acá va a estar la ingle ¿No? Entonces acá no se ve mucho No se ve No aparece como ingle Pero lo voy a hacer así Para que de este punto Sepamos dónde van a caer las Las líneas Mira Mira acá Mira cómo van a caer las líneas Mira, observa Acá también Flavia Mira cómo hacemos las líneas Las líneas de la tela ¿No? Acá por ejemplo Acá hay una línea de tela Más o menos A ver Acá sí Cuidado Ahí Ya Y más o menos así Ahí va quedando Este pantalón ¿No? Este pantalón que tiene un detalle curioso ¿No? Ya Este pantalón que está utilizando Trunks Es el típico pantalón de entrenamiento De los Saiyajines Pues ¿No? Este Yo lo he visto en muchos personajes En un androide especialmente Lo he visto este traje En un androide Este Pero bueno Me hace recordar también a A un androide con gorrito No me acuerdo el nombre Es androide No sé qué número era Pero era un androide peligroso Bueno Entonces ya tenemos acá La otra La otra piernita ¿No? Vemos acá unos pliegues Pliegues que se forman en la ropa Y más o menos se vería así Claro Estas correas Hay que hacer que aparezcan también ¿No? Mira cómo caen Ahí está Acá cae una correita Y por acá cae la otra Que no es No es tan larga Que diga Más o menos Llega hasta acá Nomás Ahí Ya está Bueno Eh Disminuyo Maximizo Maximizo un poco Ya voy a maximizar ahí Ya Entonces ¿Qué pasa? Que acá están Las Los zapatos ¿No? Acá lo Lo voy a hacer así ¿Ya? Voy a hacerlo así Una estructura Uno Sería la parte más alta Del zapato Por acá también ¿No? Acá sería la otra parte Más alta del zapato Que se vería así Y ahí por acá viene la parte puntiaguda del zapato ¿No? Que es así ¿No? Uno Y por acá Dos Ahí está Entonces me alejo un poco Para ver qué está pasando Y bueno Me doy cuenta de esto Me doy cuenta de algo que Que no quería fallar ¿Sabes qué? Algo He fallado algo Y lo voy a decir rápidamente Antes de seguir avanzando ¿Sabes qué he fallado? Esto mira He fallado Marcelo y Flavia Fallé en la En la altura Pero Como me queda espacio Todavía a mí me queda espacio Voy a hacer lo que sea Un poco más largo ¿No? Así Un poquito más largo Mira ahí Entonces Ahí al hacer eso Al hacer eso Ya como que He solucionado el problema De la altura ¿No? Entonces El personaje dimensionado Correctamente Se vería así Así se vería el personaje Ahora Ustedes Este Es verdad Como están en lápiz y papel El problema ha sido Tal vez Que No les alcanzó espacio ¿No? Pero por esta vez Yo creo que Podríamos Entender un poquito Que el tamaño Correcto De Trunks Debería ser así ¿No? Con ese tamaño De piernas Ya y O inclusive Puedes borrar así ¿No? Tú puedes agarrar Tu borrador Y puedes borrar Todo esto ¿No? Borrar todo esto De abajo Y hacerlo un poco Más largo ¿No? Eso ya depende De cómo puedes ver El personaje Entonces acá Como yo tengo La mitad Del cuerpo Hecha Voy a mejorar La forma De los zapatos Porque no No se parece Mucho No se parece Mucho A este lado Voy a borrar Ya así Bueno No No voy a entrar En muchos detalles Con respecto al zapato Es por el tiempo Más que nada Chicos Ya entonces Para ese zapato Solamente se me ocurre Hacer esto ¿No? Se me ocurre hacer Pues esto De acá No voy a hacer Mucho detalle Por si acaso No Porque es Cuestión de tiempo Hacer más detalles Entonces acá Le pongo Este 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 detallito ¿No? Más o menos ahí Y acá le cierra Así de frente ¿No? No voy a hacer Más detalles Así nada más Igual acá le cierra De frente acá Y por acá Le pongo esto Y lo cierra Así pues Como uno de esos Pegamentos Para Para cerrar Este Una mochila ¿No? Esta ropita De acá Que aparece Un poco mejor Me gusta Como ha salido Sinceramente Me gusta Como está ¿Si? Bien chicos Entonces ya Este La ropa Tal vez un poco Más holgada Puede ser A ver Un poquito Más holgada La ropa Yo creo que Si Así no va Suficiente No hay nada Que decir No hay nada Más Que decir Sobre esto Pero Así se vería ¿No? Y el zapato Pues como ya te había comentado No le voy a hacer muchos detalles Solamente así va a quedar Y no es que No es que no sepa hacerlo Chicos No es que no sepa hacerlo Sino que Es por tiempo Chicos Es más que nada Por el tiempo Yo si lo hago Solamente que Va a requerir Más minutos Y no voy a terminar Y colorearlo A eso me refiero Viejitos Ya bien Entonces Este Ahí Así está bien Ya estamos terminando El trabajo Y ahora sí Ya con esto Quedaría Delineado final Ya Desde ya te digo Que si la cara Te ha salido El rostro del personaje Te ha salido Pues todo va a ir bien A ver Si el cuello No fuera tan largo ¿No? Si el cuello Más o menos Era un poquito Más pequeño A ver Cómo se vería Creo que es igual No sé Me parece que Es solamente Una idea De percepción De Del dibujo He hecho un poquito El cuello Un poquito más corto Yo creo que está bien Así como estaba antes O como Como lo he puesto ahora Creo que está bien Igual Bueno hijitos Entonces Este Marcelo Flavia Me avisan Por favor Cuando están listos Para delinear Me avisan Para yo poder También delinear Con ustedes ¿Ya chicos? Entonces Lo que voy a hacer Ahora es esto Voy a agarrar El dibujo De Trunks Este dibujito Lo voy a agarrar Y lo voy a poner Al lado derecho De la pantalla Para que ustedes También se guíen ¿No? Porque Yo sé que están Haciendo el dibujo Que estoy haciendo yo No están haciendo Exactamente Lo que está A la derecha Lo que está A la derecha Es una ayuda Chicos Es una ayuda Nada más Es una referencia Ya pero Funciona ¿No? Ay perdón A ver Un ratito Ya Ahora sí Y entonces Acá tengo El Trunks A la derecha Entonces lo que yo voy a hacer Es esto ¿No? Ya como que ya terminé El dibujo Así que Solamente voy a Agarrar mi borrador Agarro mi borradorcito Y empiezo a bajar El tinte ¿No? Bajo un poquito El color Así Y encima Voy a empezar Ya a delinear Ya chicos Yo estoy pasando Ahora la etapa De delineado Pueden mirar A la derecha El dibujo Que yo he hecho ¿No? Vean a la derecha Y vayan arreglándolo También Entonces lo que voy a hacer Ahorita es Delinear El trabajo Utilizo Negros Negrito Y empiezo A delinear A ver Sería así Acá este Hay un tipo de Como una patilla ¿No? Algo así ¿No? Profe Ya terminé El boceto Excelente Muy bien Ahí este Marcelito Ahora Empiezas Ahora si A delinear Como lo estoy Haciendo yo Flavia Me confirmas También Flavia Si ya terminaste También El El boceto Para que empezamos Ya a delinear Muy bien Este es La versión De Trons Versión Niño Un personaje Muy necesario En la historia De Dragon Ball A ver ¿Por qué es importante Dragon Ball En la historia De Trons ¿No? ¿Por qué es importante? Bueno Es importante Porque Él viaja Al pasado Y Y la dimensión En la cual Vive Goku Prácticamente Salvó a Goku Bueno Lo salvó Ya que La medicina Para su Enfermedad De corazón La tenía Bulma ¿No? Bulma tenía La cura Pero era La Bulma Del futuro ¿No? Y como La Bulma Del futuro Sabía lo que Iba a pasar A Goku Pues se la Se le envió A Goku Por medio De su hijo Trons Pero claro También había Un problema ¿No? Los androides Este La saga De Cell Todo eso ¿No? Bien Entonces acá Cuando ustedes Hijitos Vean un Personaje ¿No? De una serie Que inclusive Una serie Que nunca Hayan visto Como ustedes Son dibujantes Ustedes tienen que Hacer preguntas ¿No? Hacer preguntas Si no has visto Una serie No lo vienes a decir No, no lo conozco No voy a dibujarlo No, es que lo que pasa Hijitos En el futuro Ustedes cuando Sean mayores Más grandes todavía ¿No? Ustedes van a trabajar De esto ¿No? Trabajar así Haciendo trabajos Claro, pero No como profesión Sino también Como un hobby Y si quieres Hacer la profesión También Pues ¿No? Como profesión ¿No? Quién sabe Eres un experto Profesional Del dibujo ¿No? Eres médico Eres abogado Pero también Tienes tus habilidades Escondidas Y como Y cuando tienes habilidades De dibujo Pues puedes trabajar También en tus tiempos Libres de esto ¿No? Entonces Le dicen Oye Este ¿Sabes qué? He visto tus dibujos En internet Me gustaría Que me hagas un dibujo ¿No? ¿Cuánto me vas a Este ¿Cuánto cuesta Tus dibujos? ¿No? Y así pues Hijitos Por eso Acepta todo el trabajo Acepta los trabajos Por internet ¿No? De tal manera Que pues Siempre pregunta ¿No? Consulta ¿Qué personaje Es la que quieres Que te dibuje? ¿De qué serie es? Este Y así ¿No? No necesariamente No tienes que ver Todos los animes Para recién dibujar ¿No? No Claro que no Ahora tienes Por ejemplo Naruto Tienes por ejemplo Este My Hero Academia Hay gente que le gusta Mucho My Hero Academia Hay gente que le gusta Aquí Metsu Noyai O sea Hay muchas series Chicos Que ustedes Este Van a tener que practicar ¿No? Bueno ¿Qué estoy haciendo ahorita? Pues estoy delineando Estoy en el proceso De delineado Del trabajo Un delineado Toma tiempo También Mira Yo este Soy consciente Que delinear Un dibujo Es importante ¿No? Tratar de hacer Unas líneas Bien sólidas Mira Por ejemplo Acá Marcelo Cuando hago líneas Las trato de hacer Bien firmes ¿No? Mira Flavia Cuando veo un dibujo Pues hago las líneas Más firmes ¿No? Un poquito más decididas Para que el dibujo Quede bien Acá por ejemplo Queda un copo de tela Acá hay un poquito De tela Encima de la De la faja ¿No? La faja Tal vez lo hay Otro tipo de estilo Y así Acá se ve Que es una faja Entonces acá se ven Algunas Un poco de Imagínate que está Amarrado Muy bien Estamos acá Ya Este Delineando Estoy en un Delineado Mega rápido Bien Entonces la clase de hoy día Este Está así Ha sido dedicada Para hacer ya Un dibujo más complejo De un personaje ¿No? Un dibujo en la cual Ya pues hablamos De la presencia De un cuerpo Un cuerpo un poquito Ya más formado ¿No? Estamos hablando De la presencia De partes De los dedos Inclusive también Acá estamos viendo Dedos ¿Ya? Acá vemos un dedito Mismo like Entonces yo creo Chicos Que con toda seguridad Yo estoy seguro De que El El boceto Que ustedes hacen Es importantísimo El boceto Es muy importante Ya con el boceto Ustedes pueden Este Hacer mejores líneas ¿No? En cambio ¿Qué pasaría Marcelo Si haces un dibujo No estás haciendo Un dibujo Y en eso Tu boceto No lo entiendes Has dibujado Una mano Por dibujar Entonces en ese caso Pues ya No te va a salir bien Tienes que volver Al boceto Y plantear mejor La idea ¿No? Acá por ejemplo El codo Y acá se ve El músculo Ahí ¿No? El músculo Del antebrazo Entonces como yo veo Que está saliendo bien Sigo avanzando ¿No? El brazo ¿No? El de acá A ver Ya Entonces por aquí A partir de ahora A partir de este momento Ya no te preocupes Por enseñanza de dibujo Ahora lo que te tienes que preocupar Es Por delinear ¿No? Bueno queridos alumnos Mientras voy dibujando Este quiero comentarles Que hoy día Es la última clase Ya este En estos días Voy a emitir Un certificado Para todos ustedes En el grupo Voy a mandar Este Un mensaje Para poder hacer El certificado ¿Ya? Esta última clase Es porque Ya hemos cumplido Con las seis clases O las cinco clases De algunos alumnos Que se han inscrito También Y también pues chicos Este Llegó el momento También de De plantear nuevas ideas También para el futuro ¿No? Próximos talleres Que posiblemente Ya vamos a Informarles En caso que quieran Continuar Claro que sí Pero no se preocupen Yo más bien Estoy contento Porque Gracias a Dios Este taller ha funcionado Ha salido bien El hecho de que Seamos Tres o cuatro alumnos Pues al final Eso Es una Un referente Para mí De que Yo que Que puedo mejorar ¿No? Que puedo hacer Para que Esto cambie Pero de todas Maneras chicos No va a haber Ninguna falla De parte mía Si por ejemplo Solamente se han inscrito Dos o tres Pues yo no voy a anular Las clases Yo no voy a decir Ya no hay alumnos Se anuló la clase No hijitos Yo quiero que ustedes Aprendan también Aprendan un poquito De dibujo Este Practiquen Conmigo ¿No? Y de esa manera Pues chicos Nos llevamos unas bonitas clases A ver por acá Estoy terminando Delineado Aquí Mira Estoy viendo Por este lado Acá Ya Y así chicos Es por eso que Espero De corazón Que te hayan gustado Estas clases ¿No? Estas clases de dibujo Y Siempre recuerda Que si alguna vez Quieres volver a inscribirte Yo estoy siempre Con mi taller de dibujo ¿No? En la cual aparece Un pandita ¿No? Un pandita Siempre aparece Como símbolo ¿No? Ese taller Que tiene una imagen De un panda Ya saben Quién de quién es Ya entonces Este Así vamos A dibujar Ok Yo creo que ya está ahí Yo creo que ya El personaje está Está delineado Está así Y lo único que me quedaría Es este Ya Borrar lo que está Al fondo Bien Ahora sí A la derecha Utilizo el verdadero personaje Para de esa manera Ir coloreando Pues ya el dibujo ¿No? Aquí este Lo que El paso siguiente Es el Es el este El coloreado ¿No? Antes de colorear Tengo que revisar Un poquito las líneas Por ejemplo Acá Puedo hacer Algunas líneas extra Algunas líneas Para que mi dibujo Se vea mejor Acá algunos Unos pliegues Tal vez Que no aparecieron Y yo quiero Quiero hacer que aparezcan Un poquito más Estas líneas Que están un poco Desunidas También un poco Tratar de Unirlas un poquito Ahí Esto Esto no me gusta Se ve un poco raro Por eso Voy a mejorar Estos trazos Acá viene el músculo Por acá viene un músculo Por acá viene así Ahí está Ya está La mancuerna Pues tiene Siempre se me va El nombre La pulsera Será pues La muñequera O así la muñequera Acá está el dedo Acá vemos Algunas Algunas rayitas Referentes A los A los nudillos En el cuello Hacemos un poquito De rayas Ahí Eso le da un valor Extra al dibujo ¿Sabes? Hacerle unas rayitas Le da un valor Extra al dibujo Y se ve mejor A ver por acá Creo que está bien Acá sí Un poquito Adentro se ve Un poco más oscuro Ahí Por acá también Creo que está Aparece Justas un dedito Aparece Con un poco De nudillos Sí, sí Más bien El zapato No lo he hecho Muy bien El zapato No le he querido Dar mucha Paciencia Eso ya Es algo Que Es por el tiempo A ver acá Detalles Para El zapato Unos detallitos Más o menos Unos detalles Para Acá también A ver Ya Acá sería así Unos detalles Gracias. 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 Eh. ¿Dónde más? Ahí sería suficiente. Listo, chicos. Son las 7 con 10 minutos. Tenemos 20 minutos todavía para colorear, así que a colorearse he dicho. Gracias. 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 Empecé a pintar la piel. Me acerco un poco para corregir algunas cositas que faltan. A ver, por acá está bien. Un poquito por acá le pinto. Acá también. Por acá, a ver. Ya está. Ya, eso todavía es el color de la piel. Ahora me voy a causar un dolor de cabeza. Ahora me voy a causar un dolor de cabeza. Gracias. 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 新聞. Es una cosa. Es una vez todo de este color piel, ¿no? Ya acá también debe estar blanco. Este. Y la piel, claro, ¿no? Agarro la piel por acá, el tono de piel. Y ustedes con colores también lo pueden hacer, ¿no? Acá me acerco y empiezo a poner sombras. pero mira, esta es la parte del cabello que, a ver, este cabello, acá hay cabello pintado, mira, por acá, no lo puse, me olvidé, ahí hay cabello pintado, ahí, ya, ahora sí creo que puedo hacer las sombras de la piel con calma, de nuevo, esta es la piel y listo, me acerco al dibujito para ver bien la cara y el cuerpo como se ve y aplico, aplico sombritas, por ejemplo, por acá hay sombras, este por acá hay un poquito de sombra y por acá también hay sombras, por acá, Debajo del cabello también hay una sombra ahí, sombras por este lado ¿Por qué poner la sombra ahí? ¿Por qué? Porque la luz viene de la izquierda, es por eso que las sombras se forman en esta parte, porque es aquí donde no llega la luz del sol, ¿no? No llega la luz del sol por ahí Por acá también No llega la luz del sol por ahí Y bueno chicos, espero que esto les ayude mucho como clase final, consejos finales para todos ustedes antes de irnos Siempre practiquen chicos, siempre practiquen, no dejen de practicar No sabes poner sombras, practica un dibujo y ponle sombras, ¿no? Practica las sombras, fíjate cómo se hace Este, no, no te, no te cohibas el no pintar tus dibujos, píntalos Si no sabes pintarlos, este, puedes también ver tutoriales en YouTube, pero yo te recomendaría que practiques siempre, ¿no? Practicar es una buena idea para mejorar Ahora, este Al momento de hacer esta clase, se han dado cuenta que he podido dibujar un personaje Se han dado cuenta que he podido delinearlo y hasta estoy coloreándolo, se han dado cuenta Y en un tiempo récord, ¿no? Ya son las 7 y 24, o sea, solamente me he tomado una hora con 20 minutos de hacerlo, ¿no? Pero a otras personas es más difícil Para algunas personas no lo hacen tan rápido, se demoran mucho, ¿no? Entonces, esa es la idea chicos La idea es que también se vuelvan rápidos al momento de dibujar Vuelvanse rápidos Practiquen, vean la mejor forma de hacer un dibujo Seguro en el colegio cuando te preguntan Oye, a ver, ¿quién sabe dibujar? Y tú levantas la mano y dices Profesor, este, acá el alumno sabe Bueno, entonces, este, y al menos ya te valoran mucho Porque tienes una habilidad, ¿no? Tienes una habilidad que Que muchos quisieran, ¿no? También, bueno, conoces amigos, ¿no? Te dicen, a ver, este En el grupo, ¿quién sabe dibujar? Y ahí tú, es un alivio porque tú sabes dibujar, ¿no? Entonces Al otro le toca, a ver, ¿quién va a exponer? No, bueno, entonces, este Ya, pues chicos, ¿no? Ya si te runde y le toca exponer También vas a exponer, ¿verdad? Pero claro, tu habilidad ahorita es el dibujo, ¿no? El dibujo es una habilidad también que te va a ayudar Y eso pasa a veces en la universidad En los institutos, etcétera, ¿no? Van a necesitar de tu ayuda Bien, chicos Estamos terminando ya este trabajo Ya terminé de ponerle sombras a la piel Ya están las sombras en la piel Este Cabello también, claro, ¿no? Ropa Hay muchas cosas que hacer, chicos En un dibujo Muchas cosas que hacer Ya, y Y bueno A ver, esto lo voy a hacer más lejos Ahí Bien, chicos Este, algo más que quería comentar Para ahí, este Para cuando los nuevos talleres Sí Los nuevos talleres, chicos Más o menos para el 20 de agosto Vamos a abrir nuevos talleres Si les gustaría que les pase Información de los nuevos talleres En su WhatsApp Me confirman levantando Haciendo like Tal vez Pueden hacer like Y tú vas a ser el primero En enterarte Qué talleres son, ¿no? Este, yo Yo les voy a Este, pasar la información A ustedes primero Para que sepan De qué talleres van a ser Ya Y Y de esa manera Pues vamos a trabajar Este En agosto ¿Sí? Ok A ver por acá Acá le ponemos un poquito de sombra Acá también un poco de sombra Debajo de la patilla Acá adentro Creo que será un poquito más oscuro Acá, ahí Un poquito más oscuro Y algunos brillos Como por ejemplo Acá se ve así Unas manchas de brillo Así Bueno Estoy Luego Viene la ropa Y yo aquí ¿Cómo ustedes? Así es Avanzamos primero Con la ropita del pecho ¿No? Acá está Ok Sombra Un poquito de estabilidad Creo, ¿no? Ahí ¿No? Gracias. 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 Y bueno chicos, ya para terminar tengo los zapatos. Creo que los zapatos serían el final junto con la correa y las cuerditas, ¿no? Sí, ese sería el final, ¿ya? Ya para que ustedes con calma ya puedan, viendo la grabación que les voy a enviar, puedan ustedes poner las sombras respectivas, ¿ya chicos? No se preocupen, yo voy a enviar el video y les voy a, para que ustedes lo puedan terminar y colorear, ¿ya chicos? Bien, aquí estamos viendo por ejemplo el final de lo que es el sombreado, ¿no? Que es muy importante chicos para poder hacer un dibujo muy detallado y que tenga muchas cositas, ¿no? Para que ustedes siempre ganen puntos en concursos, en algún trabajo que quieras hacer, ¿no? Este, se va a ver muy bien. Así que chicos, estamos dándole ya los últimos toques al personaje de Trunks, ¿verdad? Sí, Trunks, y bueno chicos, ya este, así va quedando, ¿no? Ya está, por acá un poquito de sombra, acá también porque la sombra llega un poco al zapato de esa manera. Acá le ponemos sombra también un poquito en la base y va quedando así. Y bueno, creo que esta muñeca también, ¿no? Esta muñequita también tiene su sombrita. La punta del zapato, claro que sí. La puntita del zapato también tiene su propia sombra y bueno chicos, esos son los puntos extra que ustedes van a ganar siempre en sus diseños. Bien, queridos alumnos, desde ya, ya hemos terminado. Muchas gracias de verdad por haber estado. Marcelo, gracias por haber estado acá en el curso, Marcelito. Te agradezco. Flavia también, gracias por haber estado aquí. Flavia, te felicito por dibujar bien. Los felicito chicos y ha sido un placer para mí, ha sido un gusto ser el maestro de ustedes en esta temporada de dibujo manga para niños. Y espero que les haya gustado el taller. Marcelito, ¿te gustó el curso? ¿Te gustó, verdad? Sí, profesor. Muy bien, Marcelito. Flavia, ¿también te gustó digital? Sí, ¿también te gustó el cursito? Sí, muy bien. A Flavia también le ha gustado. Gracias, Flavia. Gracias. Entonces, chicos, aquí está el dibujo final. Como recuerdo, se los voy a enviar. Ah, pero creo que me falta el ojo, ¿no? Y yo con las cositas, ¿no, chicos? Siempre, siempre, chicos, yo vigilando un poco qué va a pasar en el dibujo, ¿no? Entonces, acá, el paso final, pues, sería esto, ¿no? Ponerle sus ojitos negros. Ahí está, ¿no? Al menos, ¿no, chicos? Al menos un poquito, ¿no? Ya está. Bien, chicos, entonces, ahí está Trunks. Final del curso. Les envío el trabajo, ¿ya, chicos? Muchas gracias. Y nos vemos en el futuro, en los talleres próximos. Y me gustaría verlos, claro que sí. Gracias, padre y familia. Cuídense mucho. Y hasta luego, chicos. Chao, Marcelito. Cuídate. Chao, profesor. Chao, Flavia. Cuídense mucho. Gracias. Chao, chicos. Chao.